Ayer me pasó una situación muy tremenda en el auto, voy con Balta y empiezo a cantar Chuchu, ahí viene el tren y yo siempre canto con él, entonces íbamos a hacer cosas y yo le decía Chuchu, ahí viene y me dice mamá, mamá, mamá me grita, apaga la música y me dice no cantes No Me dejó cantar y dije ok, esto va a ser lo que... Cada vez va a ser peor Te falta todavía porque para mí el momento que te detestan debe ser Ay chico, cuando tenga 12 años y quiera ir a... Que le des vergüenza Ay, eso es peor Y quiere ir a bailar al boliche de Gaspi ¿Qué? Me vas a ir a buscar, mirá cómo te vestiste Ay sí, qué feo y vos te hipopero Mamá, por favor, te podés... Te odio, no ¿Qué pasa, amor? Vamos, todos los niños Dentro de 20 años ya como un poco más como de esas mujeres La cara Sí, la cara un poquito más Ya al gimnasio quiero un poquito más No vengas en calzas mamá, ya te lo dije Los paperos de palmas La ruta 66 a plena, ¿no? Yo cansado